Hola familia, bendiciones y bienvenidos a Tu Despertar Diario con Nathan y Mary Ironside. Aquí estamos, estamos en una serie que se llama Poder en el Nombre. Estamos hablando de los nombres de Dios que son muy importantes para nosotros para entender su carácter, su personalidad. Así que, ¿cuál es el próximo nombre? En el día de hoy estaremos hablando de Jehová Shalom, Yahvé Shalom. El Señor es nuestra paz. Jedeón temía morir después de ver al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor le dijo, la paz sea contigo, no temas, no morirás. Esto tuvo tal impacto en la vida de Jedeón que construyó un altar allí y lo llamó Yahvé Shalom. En jueces 6.22.24 encontramos esta historia donde Shalom habla de plenitud, armonía e integridad. Shalom no dependía de las circunstancias. Jedeón conocía bien esta paz desde la época en la que él y su gente estaban rodeados por un enemigo feroz. No había nada en ese momento que pareciera pacífico. Sin embargo, Dios se mostró fuerte a favor de ellos. Fue fiel y trajo liberación directamente a través de los días llenos de temor. La paz sea contigo fueron las palabras de Jesús en la parábola donde Jesús calma la tempestad mientras estaba en la barca con sus discípulos. Marcos 4.35. La paz de Dios trasciende nuestro entendimiento y desafía nuestra experiencia. El apóstol Pablo ora en Filipenses 4.7. Que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Cristo Jesús. La paz de Dios a menudo no tiene sentido para un mundo que nos dice que nos apresuremos y nos preocupemos. Un mundo que parece duro algunos días, rápido, apresurado y estresante y luego lento y lleno de luchas al día siguiente. En medio de todo, Él nos recuerda que Él es nuestra verdadera paz, por lo que nunca debemos temer. Dios es el único capaz de darnos la paz que sobrepasa nuestro propio entendimiento. No importa lo que enfrentemos, en tiempos de mayor oscuridad, en las tormentas de nuestra vida, Yahvé Shalom desea inundarnos de paz. Hoy, recuerda que la verdadera paz proviene solo de la total confianza en el Señor en todas las áreas de tu vida. Que el mismo Señor de la paz nos conceda continuamente paz en toda circunstancia. El Señor sea con todos nosotros. Lo vemos en Segunda de Tesalonicenses 3.16. Hoy oramos para que estés quieto y conozcas que Jehová Shalom es tu Dios y que Él será exaltado en tu vida. Serás exaltado en mi vida. Serás exaltado en mi familia. Serás exaltado en Colombia. Padre Celestial, te doy gracias porque tu nombre es Yahvé Shalom. El Señor es nuestra paz. Tu Shalom es plenitud, armonía e integridad en mí. Y tu paz no depende de mis circunstancias. Hoy te ruego que invadas las tormentas de mi vida con tu paz. Gracias, Señor, porque tu paz sobrepasa mi comprensión y mis experiencias. Serás exaltado en mi vida. Confío en ti y te doy la bienvenida como Señor de la paz. Amén. Serás exaltado en mi vida. Serás exaltado en mi vida. Confío en mi familia. Serás exaltado en mi vida. Estás escuchando tu despertar diario con Nathan y Mary Ironside. Aquí estamos para servirte con la palabra de Dios y la música. Espero que estés recibiendo una palabra para ti, para tu familia y para todos los tuchos. Estamos en redes sociales como Instagram, Facebook, YouTube, nuestro sitio oficial como NathanIronside.com o Eldespertar.tv. Y aquí estamos. Bendiciones. 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 Bendiciones.